Bueno, paso a informar un poco del movimiento del día de la fecha, del mercado. El remate de Ferialvarez, un poquito más de 350 cabezas. Vimos muy animado lo que es vaca, como lo venimos notando allá hace unos 10, 15 días. Todo lo que es vaca para China, aptafagena china y la vaca gorda, muy demandada. Con valores, la verdad, que muy satisfactorios, rondando los 240 pesos la vaca, dependiendo, por supuesto, de la calidad de la vaca. Algunas un poco más, pero en el promedio de los 240, la vaca manufa anduvo en los 210-220. Y la vaca conserva buena para engordar o una manufa inferior anduvo rondando los 180-200 pesos. La verdad que buenos valores para la vaca. En contrapartida, tenemos el consumo, que bueno, depende del bolseño de la gente y está afectado hace rato. Y lamentablemente, poca esperanza de suba a corto plazo. Agarramos el consumito mediano de 400 kilos, anduvo los 310-320. Un poquito más demandado la calidad especial, lo livianito de 320-330, que hubo una jaulita muy buena y un par de clientes más, que rondaron los 340 pesos el consumo liviano. Y el novillo pesado, de la mano de la exportación, pero también con muy poca fuerza en los precios, rondando los 285-290 hasta 295, el novillo pesado por encima de los 500 kilos. Bueno, mercado que viene ya hace varias semanas en la misma tónica, salvo, como decía antes, la vaca que está pasando una bonanza y con buena expectativa de ahora en adelante.